Nuevamente a nuestro living de entrevistas, en nuestro día de deportes y en el marco de la Semana de la Mujer, ¿cómo no íbamos a invitarla a ella? Juliana Díaz, gracias a nosotros, bienvenida Juliana, gusto recibirte, ¿cómo estás? Bien, no, muy contenta otra vez de visitarla y un placer como siempre. Nos encanta tenerte. Bueno, mujer completa Juli, jugadora de fútbol, presidenta de la Asociación de Fútbol Femenino Mendoza, colega nuestra, periodista además y legisladora. ¿Qué más querés? Completísima, ¿qué más? ¿Cómo se alcanzan las horas del día Juli para todo lo que haces? Impresionante. Tiene miedo, ¿no? Porque uno escucha todo esto. ¿Y sos tan joven además? 28 años, bueno, digamos que... Somos jóvenes, Juliana. Somos jóvenes y todas estas responsabilidades que tiene uno trata de tomarlas con mucho cariño, también con alegría, porque no es fácil, ¿no? Asumir a veces estos roles ya a esta corta edad y bueno, nada, disfrutándolo siempre al 100 y dándolo mejor de mí como siempre. Me encanta, bueno, además está el Facu con nosotros, por supuesto, nuestro referente de deportes en el programa. Claro que sí, acompañando. Como no iba a acompañarnos en esta entrevista. Un gusto saludarlo, por supuesto. Bueno, a Juli, un gusto saludarte, Juli. Queríamos conocer un poco sobre todo el rol de la mujer en el deporte. Bueno, sos una persona muy importante además ahora en la política, pero sobre todo cómo es el ámbito de la mujer en los escenarios de poder. ¿Cómo fue que llegaste a ser presidenta de la Liga? ¿Y qué ha cambiado desde que asumiste? La verdad, como vos decías, el ser mujer dentro de estos espacios es muy complicado y más que nada en lo que es el fútbol, donde es un ámbito totalmente machista y como varias de las mujeres hemos llegado así, ¿no? Golpeando puertas, quizás teniendo alguna que otra pelea, pero peleas buenas, ¿no? Pero siempre defendiendo los derechos de la mujer, de la deportista. Y fue así, yo jugaba la pelota, empecé jugando en cancha de once en el Deportivo Maipú y ahí mismo dentro del ambiente uno se va dando cuenta de qué es lo que falta, en qué puede ayudar, ¿no? ¿Qué notaste en ese momento vos, Juli, que dijiste, no, acá yo tengo que empujar un poquito más, quiero ser yo la que porte esta bandera para darle a las chicas, qué cosa? Y la verdad que nosotros en cada partido que jugábamos me daba cuenta que no teníamos los útiles correspondientes, como por ejemplo teníamos que salir a jugar con llores que no eran de nosotras, con medias que estaban totalmente rotas, no utilizábamos las canchas que teníamos que tener, el formato del torneo era totalmente aburrido, donde no captábamos al público para que nos vieran. Estaba tirado a un costado. Exacto, era como, bueno, hagamos fútbol femenino, pero... Pero así no más. Porque además, hay una anécdota de ahí, es que a vos te entrenó Anita Ontiveros, en Mendocina, que juega en la selección argentina, que hoy en día está en Islas Canarias. Exactamente, Anita es una gran amiga, que bueno, nada, tuvo que emigrar claramente, porque vivir acá del fútbol todavía no se puede, a pesar de todos los avances que hemos tenido. Lo cierto es que ella me entrenó, y me acuerdo mucho una frase que ella me dijo, que siempre yo hacía algo mal adentro de la cancha y le pedía perdón, y yo siempre decía, perdón Anita, pero un día me paró y me dijo, perdón no, dice, andá a pedirle perdón a la iglesia, acá tenés que ir a hacer las cosas, y si te sale mal, volver a hacerlas, y eso realmente me quedó en la cabeza, que todo el tiempo nosotros las mujeres andamos pidiendo permiso o perdón por hacer las cosas, y no, hay que hacerlas de unas, hay que probar, y si nos equivocamos, volver a hacerlo. Y así fue, ¿no? Con una carpetita que hice, con muchas ideas en la cabeza, que ojo, también a veces medio que nos juega un poco en contra, porque me dicen, pará, piba, tenés un montón de cosas, aflojá, porque hay que hacer una cosa a la vez, y realmente fue así, dije, bueno no, esta vez tengo la posibilidad de que aparte no era buena jugando a la pelota, lo admito. Bueno, pero ha crecido. Eso hay que verlo, eso hay que verlo, a mí me han dicho que sí. Sí, y ha sido fácil este proceso de crecimiento, de poder ubicar a la mujer en un mejor lugar, ¿cómo ha sido este proceso? Mirá, la verdad que es como una montaña rusa, tenés momentos donde han sido muy buenos, que hay que aprovechar al 100, y hay otros momentos en los que son bastante complicados, y los difíciles son cuando ya el ambiente futbolístico o dirigencial se está dando cuenta de que realmente estás trabajando por lo que querés, y que lo haces de manera responsable, y que traes hechos, no palabras nada más, no ir y decir quiero hacer esto, aquello y demás, no, esta vez nosotros trabajamos con hechos concretos, teníamos en mente empezar a trabajar con una selección mendocina, y lo estamos haciendo, viajamos a San Luis a jugar con un amistoso, en el año pasado teníamos en mente... De hecho, tuvieron buenos resultados, viajaron, sacaron un empate, una victoria con el sub-20. Exactamente, y sin haber entrenado absolutamente ningún día, fue una convocatoria de dos, tres días nada más, con jugadoras increíbles que tenemos, decidimos viajar a San Luis, y así fue, ganamos y empatamos, entonces quiere decir que si realmente ya le damos un objetivo claro, un proyecto donde vayamos a entrenar todos los días, o día por medio, y le damos las condiciones a las jugadoras, es increíble lo que podemos llegar a lograr. Y Yuli, cuando vos ingresaste, fuiste presidenta, en ese momento, para colmo, había un hombre, entonces fue como, bueno, un cambio... Ah, un hombre como presidente de la asociación femenina. Claro, había un hombre presidiendo la asociación femenina, entonces fue un cambio abrupto, es decir, se dieron muchos cambios juntos, y lograste cambiar la perspectiva de género en los clubes, es decir, que la mujer, porque muchas veces se las ve, pero no en el lugar del poder, no se la ve en la mesa de dirigencia. Exactamente, una vez que cambiamos, creo que nadie se lo esperaba, porque todo el mundo, algunas mujeres como que amagaban a querer estar, y realmente a veces las consumía ya el desgaste de querer cambiar todo el tiempo las cosas y que no se le diera esa oportunidad, ¿no? Y cuando asumimos, la verdad es que sí, obtuve el apoyo tanto de hombres como de mujeres, ahí realmente la cuestión de género va a esa parte. Apoyaba lo que era la gestión de lo que íbamos realizando, y realmente fue totalmente distinto el cambio. En un año nosotros pudimos hacer muchísimas otras cosas, y también eso, enseñarle, por así decirlo, yo aprendo mucho de la gente que está dentro de la institución, como lo es la Liga, porque tienen experiencia, y ellos me enseñan, y nosotros también le enseñamos a ellos la generación que tenemos ahora, ¿no? Por supuesto. Hablar de política de género, o hablar de género, las personas, o a veces los hombres más que nada, se asustan porque piensan que son cuestiones solamente de mujeres, y no es lo más correcto. No, es un trabajo conjunto. Exactamente. Tal cual. Y cuando nos sentamos y planteamos todas las ideas que queríamos hacer, que eran para mejorar lo que era la disciplina dentro de la comisión, obvio, todo el apoyo correspondiente lo tuvimos, siempre era dale para adelante, en lo que necesites, te podemos ayudar, y así íbamos, ¿no? Pudimos crear el primer protocolo de género dentro de la institución. Está buenísimo. Después de 100 años. Fíjate. Mucho tiempo. Muchísimo el tiempo. Y aplicar ahora políticas de género dentro de la institución, capacitar al personal también que pertenece a la Liga, no solamente el personal que trabaja, sino también jugadoras, directores técnicos. Por supuesto. Es muy importante tener esa perspectiva de género, más que nada dentro del deporte, ¿no? Porque nosotros, por así decirlo, formamos jugadoras, formamos directores técnicos, pero primero que nada formamos personas. Y son todos padres, abuelos, hermanos, también madres, tías, y no solamente la capacitación es para hombres, sino también para mujeres, ¿no? Porque todos estamos aprendiendo. Incluso yo misma, todos los días se aprende día a día algo. Yuli, perdón, quería preguntarte desde tu lugar de legisladora, ¿vas a ir por este camino? Sin duda se te abre una gran puerta estar allí en la Casa de las Leyes de la provincia como para seguir impulsando cada vez más el deporte femenino. La verdad que sí, es un camino nuevo a recorrer con mucha expectativa. La verdad tengo mucha expectativa y mucha emoción también. Y como vos decías, es un camino en el cual hay que aprovechar y por este lado, ¿no? Más que nada desde el lado del deporte, desde el género, desde la salud. Y este va a ser un camino para trabajar codo a codo con dirigentes mujeres, para seguir creando también dirigentes en diferentes espacios. Sí. No solamente en el deportivo, sino también hablamos de empresas, de lugares de todo tipo de trabajo donde la mujer tiene que tener ese lugar. Y que lo estamos creando, ¿no? A partir de varios ejemplos. Uno claramente sí puedo ser yo, pero hay muchísimos ejemplos. El año pasado hicimos un encuentro que casi siempre se hace ahora para el Día de la Mujer con mujeres de todos los ámbitos de disciplina. Había motocross, había karting, había pádel, futsal, handball, boxeo, realmente. Y todas unidas con este mismo objetivo, empezar a abrir lo que es, a nivelar la cancha, que así siempre le digo yo, para que en esos espacios importantes también, como lo decía el Facu, dentro de esa comisión directiva, donde esté la mujer apoyando y defendiendo las cosas que otros no pueden hacer. Y Yuli, contanos cómo está hoy día el nivel del fútbol mendocino, pero sobre todo, qué es lo que falta para que una jugadora pueda vivir de eso, esencialmente, de jugar a la pelota. La verdad que nuestro fútbol femenino está creciendo cada vez más y me pone muy feliz porque los cambios los hemos visto en muy poco tiempo. En cuanto a Mendoza, es un semillero importantísimo. Tenemos jugadoras regrosas acá que van a jugar a equipos del mundo, selección. Claramente, ahora el ejemplo fue Chiara Singarela, que está jugando en Estados Unidos, que convocaba por primera vez a una selección argentina, entró cinco minutos, tocó dos veces la pelota y hizo el gol del empate. Está bueno que tenga visibilidad a través de los medios. Eso es lo más importante, creo. La visibilización es el punto principal para que nosotras podamos seguir creciendo. Y a nivel de Mendoza, lo estamos haciendo. Hace poco, las dos convocatorias que tuvimos para sub-20 y primera, llevamos siete jugadoras en cada convocatoria y solamente de Mendoza. Entonces, ahí realmente está el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y a nivel Mendoza, todos los años se suman más equipos para poder estar dentro de nuestra institución. Y eso también quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo, que vamos por el buen camino. Y más que nada, una de las últimas noticias hermosas que tenemos es que volvemos a competir con inferiores. Inferiores, que hay nenas de ocho años que ya están, que tienen su lugar. Se están formando y de cierta manera ahora tienen allanado ese caminito, ¿no? Quien sueñe con dedicarse a eso, lo puede hacer. Exactamente, lo puede hacer a través de nuestra Liga Mendozina, trabajando codo a codo. Y obviamente en los clubes también que cada vez se están, o sea, cada vez están queriendo tener más jugadoras y apostando más al fútbol femenino. Falta todavía, seguro, falta muchísimo camino que recorrer, pero lo importante es esto, que ya está allanado, hay que ir corriendo algunas piedras nada más, pero el camino ya está libre para que cada jugadora pueda vivirlo. Y creo que está bueno ese mensaje, que es lo que decís, que lo importante es que la piedra angular ya se puso, y bueno, a partir de ahora es seguir trabajando, pero ya están sentadas las bases. Porque ayer se daba a conocer una noticia de Betty García, que en el 71 habían viajado, y que cuando volvieron, el seleccionado argentino, femenino en el 71 de fútbol, volvió acá al país, fue recibido por nadie, es decir, como por la cortina baja, eso no pasa hoy en día y está bueno que no vuelva a pasar. No, increíble, Betty, hemos tenido la oportunidad de charlar con ella y a mí se me pone la piel de gallina escuchar ese testimonio, de que tuvieron que viajar sin botines, sin médicos, sin nada. Anónimas, anónimas, a representar un país, fijate. Exactamente, y cuando volvieron, lo mismo, y ahora están viviendo ese presente, y con la selección argentina no pasa ahora. No tenían técnico, ni siquiera. Nada, nuestra selección, nosotros ahora las estamos apoyando, viajamos, es increíble, porque ahora se juega Copa América, después, obviamente, el Mundial, y todo el mundo ya está viendo cómo hacer para poder viajar, a ver la selección, y porque dentro de la selección también tenemos muchas mendocinas, entonces nos empatizamos mucho con eso, así que, no, feliz del presente que estamos viviendo, y también del futuro que vamos a tener en cuanto a fútbol femenino. Por supuesto, bueno, impecable tu trabajo, Juli, la verdad que te felicitamos, siendo una mujer con mucho empuje, con muchas ganas, y sin dudas una gran representante para todas las chicas que aman el deporte en la provincia, y que cada vez llegarán más oportunidades. Un dato más, es que Franco Pajarito juega con nosotros los días sábados. Claro, el Franquito Díaz, el hermano Díaz, claro, colega también nuestro. Le mandamos un beso gigante al Franquito, que lo queremos un montón. Juli, gracias por siempre contar con vos en este espacio. No, gracias a ustedes, me siento ya de la casa, pueden contar conmigo de verdad para lo que necesiten, y gracias por visibilizar también el deporte. Un placer para nosotros. Momento de pasar a la cocina, rapidísimo. Vito, ¿cómo vamos por ahí? Ya terminando, me imagino.